Hola, bienvenidos a mi canal mis queridas muñecas. El video del día de hoy es un unboxing de un Baby Bundles, a quien yo llamé Almendra, espero que les guste. Baby Bundles es una línea de bebés de la marca Fanville. Tenía una caja muy linda así que no me atreví a romperla, por eso usé tijeras para cortar la cinta. Aquí corté el video porque mi mamá parecía, pero no faltaba mucho para terminar de sacar a la bebé. Estos bebés tienen una articulación en forma de bola en la cabeza, lo que les permite una gran movilidad de hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados y puede girar sobre su propio eje. Sus hombros, ingles y cintura están articulados también. Lleva un pañal blanco como parte de su cuerpito. Su ropa se puede sacar y consiste en un vestido de tula azul y la remerita es rosa con diseños de mariposas y brillitos. Lleva un moño amarillo al costado del cuello. Su diadema es de la misma tela que la remerita y tiene unos retazos de tela amarilla en forma de porra. La vincha y el vestido están conectados por una cinta bebé blanca. Adentro tiene una etiqueta blanca que dice Made in China y esta misma inscripción se halla en la nuca de la bebé. Además de tener unos números en negros en la espalda. El pañalcito tiene moldeadas marcas de arrugas como si realmente fuera un pañal. También tiene marcadas las falanges de los dedos y el pechito, mas no tiene ningún tipo de detalle en los pies. La muñeca lleva en su cabeza el cabello moldeado y apenas coloreado en un color algo anaranjado muy suave. Su expresión es de puchero con el mentón marcadito y tiene los labios rosados. No lleva rubor en las mejillas. Los ojos y cejas están pintados de fábrica. Las cejas son marrones, los ojos son celestes con líneas azules. Y el contorno de estos, pestañas y párpados están dibujados con el mismo marrón que las cejas. La cabeza y cuerpo de este bebé se puede posar en diferentes formas. Por ejemplo, sentado, acostado, boca arriba, boca abajo, de lado. Incluso puede gatear. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, comenta, dale like, suscríbete y comparte. Dime en los comentarios si te gusta el nombre que le puse a la bebé, Almendra. Y si te gustó la muñeca o te gustaría que haga videos con ella. Adiós. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.